El Número 2 ¡Para de ahí! ¡Que mi nombre lo pongo yo! ¿Tú que estás cerca? ¿Quedaron derechas? ¿Por qué no traje mis altiparras y no veo bien? Pues no quedaron del todo mal ¿Cómo que del todo mal, animal? ¿Le estás hablando con el mejor tirador de Chihuahua? Y Chihuahua es grande, más grande que todo el mundo Número 1, para servirle a Dios Y a ti, para que no digas que no soy amable ¡Ah, qué patrón! Cualquiera sabe que el mejor del mundo Está allá en mi Guanajuato Ahí donde la vida no vale nada Y que mi paisano, Julio Cordero Oiga usted, es el mero mero en eso de poner la bala Donde su ojo ha visto ¿Qué haces viejito? Piniéndolo en loras ¿Que no le faltan números? Así es Ah, pues hay que componerlo Y ya puedes contarle a tus nietos Que conociste al mejor tirador del mundo Y a otros planetas que haya por ahí Sin que cuente usted a Jalisco Que es cosa aparte en el mapa Pues ahí mero nació Ángel Baca Que siempre estará a sus órdenes Para servirle en todo lo que quiera Y dile a ese tipo Que el 24 de abril a las 4 de la tarde Llegaría a San Miguel Por si quiere conocerme Me dicen el panfarrón Porque mi vida es así Porque mi vida es así Me dicen el panfarrón Ay, la, 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 la La culpa la tengo yo Porque en el juego perdí Porque en el juego perdí Alma, vida y corazón Chumba, chumba y gaca Chinita linda del corazón Chumba, chumba y gaca Y escucha el canto del panfarrón He de seguir mi porfía Y haré saber mi intención Y haré saber mi intención Y haré saber mi intención He de seguir mi porfía Ay, la, 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 la Detesto la cobardía Te amo sin comparación Y por ti derramaría Sangre, vida y corazón Chumba, chumba y gaca Chinita linda del corazón Chumba, chumba y gaca Y escucha el canto Del panfarrón Buenas tardes Buenas tardes Yo soy Eduardo Palomo Y estoy citado aquí con dos hombres Así es que ustedes Vale más que se vayan Césguense Césguense Pues yo me iría Pero traigo dos balas Con dedicatoria Para dos tipos Que citaron aquí a su padre Julio Cordero Servidor de ustedes Yo soy Ángel Vaca Y no he venido aquí A perder mi tiempo Platicando Pues ya le estamos dando No más que fue mucho viaje Para meterle una bala Un palomo y una vaca Pues hay que pelearos tan ansiosos Si se quieren morir un rato Yo los entierro de gorra Así es que vayan Encomendándose al señor Del gran poder No vale la pena Molestar al cielo Por tan poca cosa Que le voy a remitir Les doy de ventaja Para emparejarnos Usted dé la señal Ah que rechinar de puertas Parece carpintería Ya estuvo bueno En payasadas ¿No? En aquel árbol Está parado un pájaro Cuando vuele Cuando vuele será la señal Chodo Me gusta la idea Así les enseñará el camino Para que no se vayan Para abajo Ahora que le salgan Las salitas De acuerdo pichón Palomo señor Buey Vaca Perdón señora Espérense Espérense un momentito Hasta que vuele el pájaro Y ya lo saben Mírenlo bien Porque será lo último Que vean en su vida Como que no volvó amigo Denle gracias a Dios Vénselo ustedes dos Ah hijo Mírenlo más 36 balas No falló ni una hombre Múntale Servicio Vele poniendo Y vele apuntando Un tequila doble Un aguardiente grande Un total doble de grande No tomen tanto Que se pueden volver hombres Ya me están cayendo Gordos Déjalos Ya habrá tiempo Si hombre Tiempo sobra Primero arreglamos Lo nuestro Y luego desatornillamos Esos pelados Como tú pensaste Bueno pues Salud Por el gusto de conocerlos Y de que estemos vivos los tres Porque estén vivos muchachos Porque yo francamente Tenía un pendiente De cargar con sus muertes Hasta me encomendé Dije Ay amacita de mi vida No dejes que mate un cristiano Y es que francamente Yo nunca he disparado Contra ningún pelado Hombre Pues ni yo Y se me enchinaba el cuero De pensar que los iba a dejar Ahí tendidos Pues a lo macho que ni yo Una vez sería uno por accidente Y no dormir un mes Y ahora nomás Cabilaban que los iba a hacer Dijuntos Ya me sentí un criminal De lo peor Vaya Pues ahora resulta Que somos tres animalitos Más inocentes Que nuestros apellidos Bueno pues ya no estamos Saliendo del punto Compañeros Hay que volver al punto Lo importante Es arreglarnos Nuestro Unir nuestras fuerzas Pues ya estamos unidos ¿Y quién mero va a ser el jefe? Los que voten por mí Que levanten la mano Voten, voten Pues yo voto Pero por mí Ah bueno Pues yo también voto Pero por yo Parejos Parejos Empatados ¿Por qué no hacemos Mejor que decida las cartas? Por mi parte acepto ¿Y tú? Buena el pollo Lo mismo Palotello Una baraja Salud Ya se me está atragantando Ese tío de crees Se hacen los que no oyen Pero ahora no traigo ganas De corretear gallinas Ya me están calentando La sangre a estos pelados ¿Por qué no nos jugamos El mando en una sola mano Sin descarse? Están bulliendo las manos Ándale Yo paro bien te da Pido ser el primero En ir a visitarlo Bueno pues espero ser un buen jefe Enérgico Pero justo Solo que el jefe Seré yo Y no por nada Es lo mejor que podía habernos pasado Pues saquen mis patrones Porque el juego del jefe Si no me equivoco es esto Yo no estoy ciego Aquí hay cuatro ases y un rey Cuatro ases y un rey Cuatro ases y un rey Qué pelados han parejos Hombre Hombre Parejitos Qué pelados han empatados Hombre Sufita el alma Triste el pensamiento Muchos no saben que aquí está prohibida la entrada Mujeres y niños Y he herido el corazón Y atravesando La existencia Miseró Sin esperanza ya Sin esperanza De alcanzar Hay diablas cuando me necesiten ¿Cómo van? ¿Cómo van? Ahí vamos Ahí vamos Ahí viene Ahí viene Ya va Ahí te va Ahí te lo encargo Es bien respiro Ahí te dice Porque nada Puede Pues era Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Dos pares Ay, María, hombre Parece que me dieron un bicarbonato Estoy repitiendo las tercias toda la noche Hoy las reinas me quieren mucho En cambio a mí no me siguen Y los jotos No doy una No se me arrugue, compadre No se me arrugue Que no hay mal Que cien años dure A lo mejor le cambié a la suerte ¿Se cree? Simón Ponga cinco Ponga cinco, hombre Que no va a ser de adeso Señor comisario Señor comisario Se armó una bronca en mi cantina Están jabando con todo Llegaron tres por ellos Provocando a todo el mundo ¿Cuál es su cantina? El salón rojo En la feria Ah, eso le toca a don Andrés Malo Jefe del orden de la feria Sí señor Eso es de mi incumbencia y jurisdicción Pero don Andrés Córranle Si no se acaban mi negocio Cállese el hocico Que usted no es quien para darme órdenes Que en dos minutos le traigo a esos ricosos Y seguimos nuestra partida Háganse a un lado Por allá Por allá se fueron No es por aquí Es por allá Ah, cómo serás bruto, eh Llama a los otros Y vénganse conmigo Vámonos Yo quise hablarle Y decirle Mucho, mucho Pero al intentarlo Mil adiós En un deseo Nada Nada Le dice Por el que Nada Puede Puede Su Quietos Ay, criaturita El señor del gran poder Calienta la punta de la pistola Porque me dan escalofríos Ingrato Quítenle las armas Lléveselos Camínenos ¡Ven, cállese! Quince días de cárcel Y quinientos pesos de multa por cráneo Más los estroficios verificados en la negociación estrofiada Claro, compadre, ¿qué pasó? Véngase, nos estoy esperando Bueno, no está mal, no está mal Qué bien, hombre No obstante tener solamente una hora de haberlo juntado La sociedad marcha Ya vivimos en la misma casa, hombre Tenemos que salir de aquí, tal cual debe de ser Pensarlo tres minutos, yo lo resuelvo Estoy desaprovechando esta noche de suerte Pero por mi modo, estaría muy mal visto que yo fuera a jugar a la feria Donde teóricamente está prohibido Pero allí sí se gana harto dinero porque se juega muy fuerte Oiga, compadre, ¿por qué baraja así? Por cábula, me da buena suerte Corte Ya lo tengo ¿Cuánto dinero traes? Trescientos y pico el peso ¿Y tú? Yo, como doscientos ochenta Yo traigo trescientos este arroz y áticos y horra Si no alcanza ni para la multa ¿Cómo no? Alcanza para la multa de uno Y el que salga Cuatro haces y un rey ¡Ah! Echaremos un disparejo Sopa Águila Águila Sol Pues ojalá tenga suerte Señor comisario ¿Qué pasa? Aquí no se toleran escándalos Aquí traigo los quinientos pesos de mi multa De nada me sirven hasta que no hagamos un inventario de los daños sin prejuicio ¿No se han fijado, hombre? ¿A poco las pistolas y los caballos de los tres no garantizan? ¡Firmes! ¡Planco derecha! ¡De frente! ¡Marche! Si lo dejamos salir ¿Le puede usted echar un préstamo a la caja? Para ver si se desquita Pues en resumidas cuentas Si no me tengo confianza yo mismo Por supuesto, ¿quién? Pues preguntamos ¡Ey tú! ¡Ábrele a ese! Dinero nuevo, suerte nueva Ahora sí, señor comisario Ahora sí va a ganar Nomás que antes deme el recibito para no aramparado No va a ser el diablo Óigame, por ello, a usted no le gusta el pocarito ¿Pocarito? Así se llama lo que están jugando No, yo nunca juego porque siempre pierdo ¿Será que siempre he sido afortunado en amores? Oh, jule ¿A poco cree usted en eso? Mire, yo estoy ganando Y no es por presumir, no Pero me traigo mi suerte con las viejas Pero muy viejas, compadre Es que ha de andar de buena racha Yo en cambio, si dice nomás, hombre Hasta el bote vine a dar Bueno, ya me voy Me da el salvoconducto Siéntese, hombre Siéntese y echamos unas manitas Pues no traigo más que los 500 pesos de la multa Y 400 pesos más Son buenos para empezar O me a lo mejor hasta nos despeluca Bueno, sí le entro Pero con una condición ¿Cuál? Hay lo que no sepa me dice Sí, hombre Yo le digo, hombre Faltaba más, faltaba menos Pues si me haces el favor ¿Me puedo sentar aquí? Sí, hombre Vámonos Muy amable Vájame, ya vine a dar lata yo aquí Sí, una lata, hombre Óigame, que no tienen vidros Se los quité porque veía muy turbio Pero si creen que es ventaja, me los quito No, hombre, no, 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 no se los quité No quiero dar en qué decir No, hombre, no se los quité Cuerpo, muchas gracias Qué gente tan linda, valga, mi Dios Cuatro haces y un rey ¿Otra vez? Qué suerte tiene este hombre Suerte, suerte, suerte Suerte, créame, amigo Yo así hasta con gusto pierdo Padre, le abrimos al otro Hay que abrirle a ver si nos desquitamos Ábrele Y denme fichas Bueno, ¿y esto de qué se trata? Pues un jueguito Un jueguito que nos está enseñando aquí el señor En los tiempos de Caruso Para cantarle al amor Se ponía en la garganta Un corrente así De voz Hoy los tiempos han cambiado No se necesita voz Solamente hay que gemirle Pujirle Será pujarle Bueno, tú pujas, tú jumes y yo, mijo Digo yo, jimo Musita anda una Buena canción Te quiero así Oye, oye, oye Porque el amor es bueno Cuando es amor Amor, amor Amor ardiente como el fuego Y creo en ti Eres, 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 eres Como una cocha chanta Cocha chanta Te equivocas mi norteño Para poder conquistar Hace falta un buen mariachi Y una voz Pa' todo dar Yupa yapa Dicen los de Cuernavaca Que el animal que es del agua Y con ese lunar que tiene Cielito lindo Junto a la boca Yupa 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 No se lo des A nadie Cielito lindo Que a mí Que aguante, manito Me toca El norteño es puro cuento El del centro es hablador Como Jalisco Ninguno Es el padre De los Ay, te hablas compadre Ay, te hablas compadre Ay, ya compadre Con razón te dejó mi mamá Ay, Jalisco no te raje Me sale del alma Gritar con calor Abrir todo el pecho Pechar este grito Qué lindo es Jalisco Arriba, Guanajuato Y Chihuahua es más grande Más bonito Chihuahua Palabra Chihuahua Array La mano La mano Baja la mano La mano Pásele, amigo No vaya a pensar nada Nomás estamos jugando Pásele Mejor no Vení a avisarles Que solo se sirven desayunos Hasta las diez Ya vamos Cuidado con lo que piensa Que los tres somos muy machos Sí, señores Si yo no digo nada Ya me voy Antes de que se vaya Díganos Dónde vive Don Andrés Malo ¿Don Andrés Malo? Sí Es casado Tiene tres hijas ¿De dónde vive? En Modelos 28 Y esta noche Nos vamos de parranda Con mujeres Pero con muchas mujeres Canastas de mujeres Porque entre puros machos Es muy aburrido No es que les aprovechen Algo que se presta a un hombre Qué verdad Con un demonio, hombre Yo no sé por qué Tienen que estar hirviendo Todas estas cosas ¿Es que quieren entrenarme Para limpiarlo o qué? No lo necesitas Porque con ese genio Ni ahí te van a aguantar Voy a decir en la granja Que le den sal a las gallinas Porque en esta casa No saben para qué sirve Cuatro mujeres De algún modo Hay que llamarlas Y ninguna sabe distinguir Un aco mal de un sartén Me lleva el tren Pero papá ¿Ya la vas a cargar Contra nosotras? Bueno Cierto que ahora Ustedes son unas niñas Pero algún día Cuando sean mayores Encontrarán un hombre De dinero Un buen partido Para que no tengan Que trabajar Pues no sé por qué Las niñas Tienen que esperar eso ¿Acaso lo hice yo? Es que yo no nací Pa burro Pues no sé Donde estudiaste Porque aprendiste A hacerlo muy bien Mira Delia Delia No me azucuren Ni me violentices Porque estoy con el estómago vacio Y luego me da la vasca Ahí lo buscan unos señores Venimos a cobrarle Ah sí Son hombres importantes Voy a atenderlos Que no me moleste nadie Importantes De seguro son los fuereños Que encerró ayer tu papá Y se le fueron con cinco mil pesos Robaron la cárcel Se los ganaron A la baraja Me lo contaron hoy En el mercado Pobre papá La ventaja es que Solo se les va a dar Una vez al año ¿No nos dejas ir A ver a los fuereños? Dicen que están re guapos Pero papá Se pondrá furioso Si entramos al despacho No nos ha de matar Que se enoje Vayan a verlos Y si valen la pena Hagan algo Hijas Espabilense Que los tontos Del pueblo Le tienen miedo A su padre Y ustedes ya parecen apestadas Tres mil Tres mil quinientos Cuatro mil Cuatro mil quinientos Y cinco mil Ahí tienen Y me satisfacería mucho No volver a verlos Por el pueblo Ni cuando llegue el día De la resurrección De la carne Ya saben lo que quiero decirles Yo que usted Don Andrés Buscaría la revancha Soy jugador Pero no Perdónenme Que no vuelva a jugar Con usted Creímos Creímos que estaba solo No tengan cuidado Si ya nos íbamos De veras Si ya nos íbamos Palabra Que ya nos íbamos Bueno pues Lárguense No sé que están esperando ¿Y ustedes qué vienen A buscar aquí? Es que Es que ya es hora De una charreada Y queríamos saber Si siempre nos vas a acompañar ¿Cuándo han ido solas? Espérenme por allá adentro ¡Cantordas! Vamos los hombres a la calle Y las mujeres a su casa ¿Y tú papá? Yo me quedo donde me da la gana ¡Vamos a obedecer! Bueno vámonos Que la charreada empiece a las doce Y si llegamos tarde No podremos entrar al palco cinco ¿Pico palco seis? Cinco Bueno ya sabes ¿Qué les importa eh? Ahora sí ya nos vamos Don Andrés Ya no tenemos nada Que hacer aquí A no ser que usted Nada Y muchas gracias por todo Nos gustaría ser sus amiguitos Don Andrés Porque tienes una familia Como a la que a mi mamá Le gustaría que yo frecuentara Con frecuencia Ah sí Pues ustedes a mí me gustan No más que para Resérvetelo a reservar Y no haga tantos corajes Hombre le va a hacer daño al hígado No seas tan envidioso Con lo que tiene Que las contorras luego Agarran cualquier perico Que el Dios Se les consere muchos años Por lo menos Mientras vivamos nosotros Que hay chulo en la fiesta La fiesta a la fiesta del sol Se los charros, ¿malas de los campos? la vocación El caipa es un festejo que huele a su olfo y a tradición Remedio de las faenas más campeanas de mi nación Con esto es el jaripeo y cuarta es oligación Yo quiero montarle un toro a mi bebé, mi neviador Para mí, para mí, para mí Solo porque es mi deber como jefe del orden Y porque están anunciados los programas, estamos aquí Pero les prohíbo de todo a todo que miren esos hijos ¿Entienden? Sí, sí, papá Ya las están regañando, pobrecitas criaturas, hombre ¿Por qué las muchachas bonitas no las eran huérfanas? Viene rodando muy bien coleado por Don Amor Ya se tardaron a un toro pa' que lo monte Don Gilemon Y me hizo los lazadores, colealas, reatas con gran primor Bonito es el garipeo y guardan su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Un palo y palio y un palio y yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Lo que cuesta trabajo es lo que más gusta Y esta ya me picaron Pues a mí me gusta como pa' que probemos quién es el mero gallo No hay ventaja pa' ninguno Propongo que el primero que se haga novio sea el mero jefe ¿Le atoro? ¡No! La fiesta tan mexicana no va a la charla ¡Vámonelo! Bonito es el garipeo y guardan su animación Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor Un palio y palio y yo Un palio y palio Yo quiero montarle un toro pa' que me mire mi amor ¡Au! 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 Pueblo de Sanmiguel Enseguida Darán principio las competencias de manganas, Kineseo y Paso de la Muerte En las que podrán tomar parte todos los aquí presentes Los triunfadores serán premiados con serán premiados con una medalla de oro de 14 kilates y serán invitados de honor al gran baile de esta noche con el privilegio de abrirlo bailando con las muchachas más bonitas de este pueblo las señoritas Flor, Rosa y Violeta Malo hijas de nuestro clásico, distinguido y preclaro jefe del orden Andrés Malo vamos a ir al señor Malo para tener hijas tan buenas asienten zen y hagan zen las disimuladas estas fiestas son de plebe entrebradas con fruitita chusma no las escondas Andrés quédate con la vieja y reparte a las otras tres atención, atención por favor todos los que quieran tomar parte en las competencias que bajen a inscribirse órale muchachos, esta es nuestra oportunidad, vamos ay papá, ¿qué hacemos para no verlos? ¿nos volteamos o nos tapamos los ojos? no seas intrudente para verlos hacer el ridículo les doy permiso pero en mal hora se te es ababosada del bailecito pues bájate tú viejo y ganan las tres competencias y también bailas con tus tres hijas no le huigas, no le huigas porque bajo a enseñarles a todos esos el primero de los seis concursantes que derribe con todas las de la ley será el ganador aplausos aplausos ¡Gracias! ¡Gracias! Les di permiso de que vieran, pero nada más. Fue pura suerte de ese, como el burro que tocó la pauta. Pero hay burros que ni de casualidad toca nada. El ganador de esta prueba es... el fuereño Eduardo Palomo. ¡Ja, ja! Pero ahora toca el turno de jineteo. Los concursantes saldrán simultáneamente y el que logre permanecer más tiempo sobre su caballo, ¡Ganará la prueba! ¡Que caiga, que caiga! ¡Que caiga! ¡Que caiga, que caiga, que caiga! ¡Que caiga, que caiga! ¡Que caiga! ¡Vá, papá! ¡Que caiga! ¡Apán en Hyismos! ¡Qué caiga! ¡Hmm, la prueba! ¡Sí! ¡Trabajamos! El novio de este otro fueño es Ángel Vaca, con razón no se tiró que es casi de su familia. Yo también pura suerte. Ya lo oíste, era de la familia. Pues cuando se te ocurra montar, súbete en una mula. ¡Qué chenua! Ya sabes que no me gustan las indirectas, Delia. Y ahora, pueblo de San Miguel, se competirá en la peligrosísima prueba del salto de la muerte, para el que sólo se han inscrito dos candidatos. Arnulfo Sánchez, vecino de este pueblo San Miguel, y Julio Cordero, de Panacuato. Vamos a estar en cambio, a la suerte. ¿Quién sale primero de los dos? Águila. Águila. Que haya suerte, amigo. Muchas gracias. ¡Aguila! ¡Aguila! ¡Ay, papá! ¿Por qué no ordenas que se acabe esta competencia? ¡Es criminal dejar que se maten así! No puedo, mi hijita, no puedo La fiesta charra es pa' hombres Y a los hombres les ha degustado siempre demostrar que lo son Aunque se mueran Vale más que te retires, Julio, ese caballo está enbañado ¿Ya ves lo que le pasó al tipo ese que era muy bueno para el santo de la muerte? ¿Ya ves? ¿Y ustedes qué dijeron? Nosotros ya amarramos dientes y nos dejamos sin bailar No, manito, esa flor me la pongo esta noche en el local ¡Ni modo! Con tu gusto muera hasta la muerte, le sabes De todos modos, mucha suerte, compadre ¡Gracias, mi hijita! ¡Suerte ahí! Afortunadamente, puedo informarles Que nuestro gran charro, Arnulfo Sánchez No presenta ninguna gravedad ¡Gracias! Te deseamos mejor suerte Al guanajuatense Julio Cordero En esta peligrosísima suerte Te deseamos mejor suerte Te deseamos mejor suerte AVERTAD ¡AVERTAD asiada! S Findas AVERTAD D Пом ¡Fueblo de San Miguel! En esta memorable noche late en nuestros corazones orgulloso por el avance por el avance por el avance democrático que hemos alcanzado ya que hemos sabido reconocer el triunfo de los extraños voy a pedir a las bellas hijas de nuestro de nuestro de nuestro ínclito bueno, de nuestro amigo don Andrés Malo que pasen a prender las medallas de catorce quilates en los corazones también de oro de... no trae no trae quilates pero son corazones de oro de estos centauros mexicanos ¡Fueblo de San Miguel! 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 Eduardo Palomo. ¿Almeceña? Sí, sí, sí. El de las barbitas. Señorita Violeta, bello exponente de nuestra raza, usted impondrá esta medalla al señor Don Ángel Baca. ¿Ángel? Sí, sí. Aquí dice ¡Angel Baca! Toca usted, hermosa rosa del Jardín de San Miguel, prender esta medalla en el techo de Don Julio Cordero. ¿Julio? Pues ya no queda otro, ¿no? ¡Angel Baca! ¡Angel Baca! ¡Angel Baca! ¡Apúñense! ¡Apúñense! ¡Ya está en el stoppeño! ¡Apúñense! ¡Apúñense! Bueno, esto no tiene nombre. Mis hijas abrazadas con unos saltimbantes. Nadie sabe por lo que tiene que pasar un jefe de la feria. Si de esta no fenezco, es que no fenezco nunca. Por Dios, Andrés, si quieres vamos a bailar pa' que temezcas un poco. ¡Temezco, maje! Y le juro que desde que la vi me enamoré de usted como un escuincle. Porque tiene usted unos ojos maravillosos y negros y una boquita de fresca. Le doy mi palabra que desde hoy sí creo en el amor a primera vista. Y si usted me da una esperanza, bueno, tendría que hacer cualquier cosa. De cruzar el mar a nado. Yéndome por lo más hondo. O de hacer lo que usted quisiera. O de bajarle una estrella. Y no mirar ni pensar en ninguna otra mujer que no fuera usted. Pensará que es muy pronto. Pero quisiera hablar en serio. Es que usted me ha decidido a sentar cabeza y anhelar un hogar lleno de niñitos, rubios o prietitos. Yo creo que más bien prieto porque yo soy de color firme. Y la gente empecería a murmurar. ¡Clariosos o gritones! ¿Qué me contenta usted? ¡Que se vayan al diablo! ¡Y nosotros a la casa! ¡Pero! ¡No hay palabra más! ¡Ya cumplimos con este pesado deber social! ¡A volar! ¡Espérame que yo no vine sola! ¡Qué bueno que se fueron! Pues yo de plato ya me estoy muriendo de sueño. Me voy al hotel. No espero ahí, muchachos. ¡Voy a mí! A mí me aburren estas tiestas sin conocer a nadie. Voy a caminar por ahí antes de acostarme. ¡Me encanta caminar de noche! Yo me quedo un rato. Me voy a echar unas copas y allá los alcanzo. ¿Ahí van a estar? Sí. Ahí los alcanzo. Está bueno. No hace falta que salga la luna pa' venirte a cantar mi canción. Ni hace falta que el cielo esté lindo. pa' venir a entregarte mi amor. ¡Ajúa! 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 Ya llegó tu chonchonchoncha. No encontré las palabras precisas. No las hallé. Pa' decirte con mucha pasión que te quiero con toda veredad que soy un esclavo de tu corazón. Pa' que es más que la verdad. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borró mi dolor. Solo Dios que me vio en mi amargura supo darme consuelo en tu amor y mandó para mí tu ternura y así con tus besos borróme dolor. Te juro que te quiero y que daría mi vida por un beso tuyo. Mi vida a cambio de un beso. Así es lo que te quiero. Te quiero tanto que por un beso tuyo bueno daría mi vida. Te quiero tanto decirte ¡Ajá, apá! ¡Ajá, apá! ¡Ajá, apá! ¡Ajá, apá! ¡Ajá, apá! ¡Míralas! ¡Ahí vienen! ¡Ahí! ¡Qué rechulas están las condenadas! ¡Al ataque! ¡Al ataque! Buenos días, ya se nos habían perdido, caray. Pues no será lo único que habrán perdido, porque lo que es la vergüenza, no se puede decir que la tienen muy a la mano. Si se refiere a lo que pasó la otra noche, pero si cuál pasó, ustedes no dieron tiempo de que pasara nada, pues ¿qué pasó? Queremos verlas. ¿Y qué? Han apagado las luces, entonces ya andan ciegos. Pues yo ando como topo con las ganas que tengo de toparme con usted. Topes son los que le va a dar mi papá cuando los vea, porque ya no tarden en venir a buscarme. Dios no lo quiera, criatura. Bueno, ¿y qué no le da la posibilidad de que anduvieran ustedes sin su papá? Nosotros somos unas muchachas decentes que siempre andamos con nuestro papá. Menos hoy a las nueve que tiene que ir a ser guardia a la feria. ¿Oyeron lo que dijo? Dijo a las diez, a las nueve, a las nueve. Y el agua destruye los caminos, ¿qué no hará con los intestinos? No, bebedor moderado es aquel que solo bebe cuando lo compran. Todos los malvados son bebedores de agua. Para que el vino siente bien a las mujeres, es preciso que el hombre se lo beba. Con estas sabias palabras y estos afinados consejos, ¿les abriré el apetito a mis amigos? Son buenos bebedores. No sé, pero tenemos una apuesta que yo necesito ganar. Ah, ¿se trata de ver quién de ustedes toma más? No, se trata de mujeres. Ah. Al primero que conquista a una de las hermanas, que entre paréntesis, ¿a usted se le importa? No, no, no. ¿Entonces para qué se meten? No, si no digo nada. Lo que hay que hacer es que ellos no vayan a la cita y yo sí. Ah, ya entiendo. Lo que se trata que sus compañeros... Mientras usted no... ¡Qué pelado tan eléctrico, hombre! Mucha luz en el verebo. Hombre. Así que a ellos me les sirve cargadito y derecho. Y a mí, pura agüita tiernita... ¡Hombre! Agüita tiernita, ¿qué me entiendes? Al buen entendedor, es como pocas palabras bastan. Además, no olvide usted que los cantineros somos los primeros químicos del universo. ¿Te vio algo? ¡Ole! En eso queramos. Agua para mí y vino para mis compañeros. Agua y vino, ¿eh? Y prepare varias botellas porque va a estar duro el tiroteo. Bueno. ¡Salud, pues! ¡Salud! ¡Buenita! Bueno. Pues ahora sí estoy seguro que voy a ser su mero jefe. Y para celebrar el triunfo, ¿qué sirvan las otras? ¿El triunfo tuyo? Tan seguro estás que invitas unas copas. Yo sí seré el jefe. Y para brindar por la que va a ser mi novia, yo pago una botella por cabeza. O las vas a poner gratis porque Lalo Palomos, ella es de quien habla, va a ser el jefe de tú, él, vosotros y ellos. Porque el cine de flor tiene que ser pa' mí. Y ponme otras tres botellas y me las apuntas con la piscina pa' que no se corren. Otras tres botellas y se las apuntas a Julio Cordero. Julio Cordero. ¿Y ese quién es? ¡No, mero! El futuro de Rosita y mandamás de estos. Mira, hijos, yo estoy para ser mío. ¡Eh, lo que queráis! Estas son las mías. Las más blancas pa' mí. ¡Parejos! ¡Parejito! ¡Parejito! ¡Ya está! ¡Fíjese, fíjese! ¡Fíjese, fíjese! Él estaba de malo mar, por el chorizo se le acabó. ¡Fíjese! 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 Y ahí va la hormiga con su paraguas y recomiendo que la den agua. porque el chorrito me salpicó y mi chapita me desvizó. Ahí va la fuente, la hormiguita, para tu amarte, puse la rueda. Porque el domingo me voy al campo, todo vestido de azul y blanco. Le dio vergüenza y se escondió entre las penas de aquel lugar, pero al chorrito ahora voy yo, no te me vayas, espérame ahí. ¡No rimó! Ahí en la fuente había un chorrito, decía grande, decía chiquito. ¿Quién estaba de mal humor? Pobre chorrito, tenía calor. Bueno, es la última, porque ya se llegó la hora de mi cita y no quiero llegar tarde. Ustedes no vayan porque están muy pasados. ¡Uf! Mira quién lo dice. Estás palarrastre. El único sobrio soy yo. A los únicos que se le nota que están bien borrachos así lejos de lejos dice a ustedes. ¡Nos van a correr! ¿Eso les pasa por andar tomando con hombres que semos hombres? ¡La cuento, nos vamos sin pagar! Bueno, pues son por derecho de corcho y servicio 2.75 y 25 centavos por 30 litros de agua. ¡Qué bonita noche, noche bonita, bonita! ¿No cree usted que esta es una noche maravillosa? Sí, como todas. Siempre me ha parecido absurdo que el sol salga de día cuando hay luz y no de noche cuando está oscuro. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Oiga, qué buena puntalza esa, buena puntalza. No, 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 ni tan buena. La noche tiene que ser noche para que de las sombras asome la tímida luna, que es el símbolo de los enamorados. ¡Vaya un símbolo para el amor! ¡Un par de cuerpos! Pues yo todo lo veo muy bonito. ¿Será que no siento fello al estar cerca de una flor que me embriaga con su perfume que marea? ¡Ay! ¡Ay, qué pena! Lo pensé, pero... ¿sabe? Amanecí con dolor de espalda y me puse el vinimento. ¿Pero será posible que no entienda lo que siento? Lo que quiero decirle... Sí, Eduardo. Es posible. Porque usted es un hombre frío, materialista. Y yo soy una muchacha romántica. ¡Soñadora! Yo también soy romántico. Lo que pasa es que no sé recitar muy bien. Pero va a comprarme el declamador sin maestros. Lo va a aprender todas las más bonitas. Hace días que vivo entre una nube de perfume de oriente. De una nube que vuela entre las sombras amorosas de la noche. Iluminada apenas por la pálida luz de una luna con las brazos abiertas. La nube, la noche, la rama, el ambiente. Él me lleva de la mano por la noche infinita... ...hacia la luna... ...sobre una nube. Y me estrecha entre sus brazos que son... ...como lazos de fuego. Y yo... ...ofreciéndole mis labios y el pido verde. Bésame. Bésame, Julio. ¿A qué esperamos hasta Julio mejor de una vez? ¿Julio dijo? Sí. ¿Se refiere a Julio el mes o a Julio el menso? Pues yo soy Eduardo. Sí. Desgraciadamente. ¿Desgraciadamente? Amiguito. Amiguito. ¿Qué pelota navegador? Me la voló. Me la voló. Me la voló. Amiguito. 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 que llega besando a la playa, así llegaste tú, como llega el amor que ya no es esperado. Como rayo de luz, como polvo de sol, como un sueño dorado. Ahora tiene mi vida razón, la razón de tu vida, y mi pecho que inflama el amor es hoguera encendida. Y es que vives en mi corazón, para hacerlo latir y cantar, si tu amor es mi sueño dorado, porque despertás, ahora tiene mi vida razón, la razón de tu vida. Y mi pecho que inflama el amor es hoguera encendida. Y es que vives en mi corazón, para hacerlo latir y cantar, si tu amor es mi sueño dorado, ¿por qué despertar? Ángel. ¿Sí? Creo que hemos cometido un error. ¿Eh? Porque yo al que quiero es a Lalo. ¡Me lleva! ¡Ajúa! ¡Acabo! ¡Díganle a todo el mundo y ahí tienen toda la pared fechán y rayas! ¡Ay, me lo sacusta! Aquí no se apunta nadie. Pues qué linda memoria tienes. ¡Qué bonito gorgorea! La cerveza en la botella. Pero se ve más bonito cuando yo me prendo en Ea. ¡A salud de los amigos! ¡Con todos quiero brindar! ¡Ponga varias para empezar! ¡Y luego otras para seguir! ¡Y después alegaremos a la hora que hay que pagar! ¡Pónmele una a Don Andrés! ¡Dile cuánto es! ¡Es buen gallo de peleas de lo que es ella! ¡Es muy bueno para tomar! ¡Mejor fuera para pagar! Oiga, que yo tengo dinero suficiente para comprar cualquier tarugo. Yo no soy ningún tarugo. Entonces a usted no lo compro. ¡Ajúa! ¡Qué lindo, pelado! ¿Qué tal puede ser si se logra? Usted cuando sea grande va a ser bárbaro. A ver, ponle un mezcaldo rayas. ¿Dónde están las rayas, hombre? Las rayas son las que va a hacer usted con los pieses cuando nos lo lleven los arrastrando. A salud de los amigos, con todos quiero brindar. Si el dinero se me acaba, la casa no va a quebrar. En una barra de hielo la cuenta van a apuntar. No le den más a Juanón, el bonachón. Cada vez que cervecella posee pelea. Y no puede haber fue reño porque se le frunce el señor. No se meta usted conmigo. ¡A salud de los amigos, con todos quiero brindar! ¡Ajúa! ¡Me lleva la tristeza! ¡Qué disgusto tan grande traigo! Y no fue uno tan decente. Se armaba la balacera. Pues entonces que se arme la bebedera. ¿Por qué no se sienta con nosotros, don Andrés? Al fin que es la despedida y a mañana nos ama. Vamos a seguir hasta que se acabe. Nosotros invitamos. Siendo así los acompaño. Después de todo me caen muy bien porque... ...yo era igual que ustedes cuando joven. Pero si usted no es viejo, don Andrés. ¿Eso es un muchacho, hombre? ¿Muchacho, muchacho? Claro, hombre, si es usted un chamaco. Con canas y arrugas, ¿pero es un chamaco? Las arrugas son por el sol, maje. Las canas me las sacó mi mujer a punta y muina. ¡No! ¡Cállate la boca, no hable de mujeres! Porque nos tiene más ofendidos que valganme. ¿Por qué no? Nomás hablamos, malica. Las mujeres son la causa de que sus maridos no sean hombres. Son esclavos. ¿Ves quién se carga? La triste verdad. Tan verdad y tan triste que ya me tengo que ir. Espérese, hombre. Que el que se junta con nosotros ni en su casa lo regañan. A lo macho. Ustedes me hacen fuerte, ¿eh? Claro, hombre. Todos para uno y su mujer para todos. Salud, entonces. ¿Qué dijiste? Digo que todos contra su mujer. Ay. Todos contra mi mujer. Gracias. ¡Aaah! 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 ¡Aquí! 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 ¡Venme ver, don Andrés, como dijo don Alejo! ¡Ahí lo veo! ¡No, señor! ¡Tenlo! ¡Se me va! ¡Me van a pedornar que me sienta casi como su padre y no me vaya! ¡Pero siento que mi deber es acompañarlos! ¡Porque ustedes son mis hijos! ¡Papacita! ¡Mis hijos de mis entrañas! Si los dejo ir a la noche por estas calles, Dios que les pasa algo, me muero del sentimiento. Está bien, Rafa, hombre, está bien, véngase con nosotros, pero no llore. Aviéntese, aviéntese, échale. Tú cantas con nosotros, aunque cantes muy feo. ¿Será la voz de la experiencia? Yo canto feo, pero tupido. Para dañarlo de padre. ¡Ale, hombre! Y al cabo, como dijo, fue tijao, te aborraño. ¡Ale. ¡Grrata, pérgida! ¡Grrata, pérgida! sojito el corazón y yo benébulo hablabas de amores y desían de mi anhelica pasión burlabas de todita de mi animo exaciado y andabas estreyendo que me iba yo a matar pero fallote y ahora en cuanto me reprocho tu re conchino de ti no procedes salga lo que salgares yo ahora tengo lucro en las sucias maniobras que usaste para mí que usaste para mí y en grata pérkida pérkida palabras no son obra ahora tú ahora tú me sobras y yo te paso a ti que lindo gorgorello que lindo gorgorello porque yo les hubiera dicho a las viejas ya 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 está bueno ya cumplimos ya vamos no señor ningún vámonos ustedes me ofrecieron que entre los cuatro íbamos a matar a mis viejas pues sí así lo hacemos pobrecita mamá pero sí lo hacemos que no lo rajamos vamos a darle vamos a darle que no lo veo ya tranquila permítame la guitarra claro asojecenme la puerta que se meña mucho ay se la tengo afianzada agárrala bien ahí bueno ahora agárrala la llave que embele mucho de frío agárrala ya venalo ahí va bien ya está ay qué pasó qué pasó asilénciense déjame entrale que no vayan a hablar los pericos no son pericos majes son cañarios con razón se me hacían mucha parros para pericos ya tú parece el sifón las cuatro horas y se la va a arrancar ya son las diez buena hora para llegar a la casa y se la va a arrancar y se la va a arrancar más de la acusina Agárrenme que me derrumbó Firmes, firmes, avianza Te quites de los zapatos y agárrense con las uñas de los pies ¡Gracura! 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 ¡Cállense! ¡Ayúdenme! ¡Ya se me atoró la ataluga esta! ¡Ayúdenme! ¡Gracias, hijo! ¿No me quieres abotonar la camisa porque no tengo uñas? si me cuesta mucho trabajo si hombre como no ahí te va uno de fantasía y a mi que me muerdo un burro bueno yo a quien desabrocho ya se mataron no tenemos que ser fuertes en la adversidad hijas mías debemos de ir a ver lo que ha pasado papito no 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 o o o o ¿Quién nos iba a decir que a sus años fuera a dar el cambiarse? ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios mío! Este ha sido el peor día de mi vida. Tienen que ayudarme, muchachos. Será una tarea difícil y muy tenoso para mí proponerse. Pero con mi modo. Vamos a los órdenes. No me digas de qué se trata. ¿Cómo de qué se trata, hombre? De mi mujer, hombre. No me va a perdonar. Yo la conozco muy bien. Me tiene en sus manos. Yo no tengo nada. No tiene que dar explicaciones. Pero más, díganos, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ay, si es que es una vieja reta rencorosa y reta de incatibosa. Tengo que cazar a mis hijas. ¡No! Sí, señor. ¡Ah, qué, don Andrés! ¿Qué, qué, qué, qué pasó, don Rarón? ¿Dónde va? Hágame caso, hombre. No va a ayudar a curársela porque me enfermo otra vez. Si no me la voy a curar, hombre. Yo ya estoy curado de espanto. Nomás consigo un propio que me vaya por ropa a la casa y los alcanzo en la serie. ¿En eso quedamos? ¿Seguro? Ale, por favor. Álone, álone. ¡A que se rían, Paco! Mira, Rosana, ahí están, tan horondas como si nada, ¿eh? ¡Sin vergüenza! ¿Se atreverán a hablarnos? Claro que se atreverán. Son unos finitos. Yo creo que no, pero como ustedes lo que quieren es eso, que les hablen, y yo también, que caray, vamos a usar la estrategia. Les dejamos por enfrente. No, hija, no. Como están las cosas, yéndolas con la madre, mi don Juan Tenorio se atrevería a acercarse. Y estos son un cordero, un palomo y una vaca. Y ustedes son unas... ¿Qué, mamá? Ay, pero qué juventud tan agultada. El amor es lo mismo como cuando la manzana, y los hombres siguen siendo unos arranes. Las mujeres siempre serán mujeres, por eso son mujeres, hombre. Simple cebas. Pura ceba. Ay, Barrosa. Y sola. Nos vemos luego. Suerte. Ay, deben de andar las nuestras, hermano. Pues sí, vamos a dar la vuelta, a ver si las hallamos, quién quite. Vamos. Ahí está la tuya. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ahí, mírala, si hasta parece que se está esperando. Ajá. Ahí está. Órale. Ahí nos vemos. Si acaso no nos vemos, no te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. Gracias por ver el video. 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 Yo, yo desde luego los bendigo porque a las claras se ve sus buenas intenciones. ¡Un momento! 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 Lo veo muy nervioso, don Andrés. ¡Un momento! ¡Un momento! ¡Ahí vienen! ¡Ahí vienen! ¡Virgen de todos! ¡Andrés! 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 De un lado. Eso no, Andrés, por piedad. Irías a la cárcel a furgar perroísmo. Y nuestras hijas, nuestras pobrecitas quedarían viudas antes de casarse. Pero hay otra solución para semejante aprenta. ¿El matrimonio? Pues ni modo. Ya estaría de Dios. ¡Pícale con toda tu alma! Espérame, don Andrés. ¡Cállate! ¡No me dejes solo! ¡Vámonos! ¿Qué pasó? ¡Fuera, mis amables! ¡Falgan de rodillas a insolar mi perdón y les concederé la vida! ¡Contaré a las tres antes de hacer uso de la violencia! ¡A la una! ¡A las dos! ¡A las tres! ¿Qué? ¿No hay nadie en la casa? ¡Pá no, Andrés! ¡No crea en los fantasmas! ¡No le saques, Andrés! ¡No te creas! ¡No te importa! ¡Abajo está mi honra! ¡Y voy en vos, señor! ¡Arriba el jefe del orden! ¡Arriba! ¡Viva don Andrés! ¡Viva! ¡Viva el señor Mano! ¡Viva! ¡A la otra casa! ¡A mí ni los vivos, ni los muertos, maresomistas! ¡Caritos que me acirpen! ¡Se me dan miedo en otras palabras! ¡A la otra casa! ¡Ay! ¡La otra casa! ¡Ay! ¡Nos vemos! ¡A la otra casa! ¡Ay, Dios! Pero, papá, ¿qué pasa? No los mates, papacito. Pobrecito, si me hicieron de adreves. Se van a casar con nosotras, ya no los prometieron. Perdónalos, no saben lo que hacen. Me lo van a decir a mí. ¡Salgan de entre las sombras donde cobardemente se embosan! ¡Salgan! ¡Mis hijas han hablado por ustedes y yo los perdono! ¡Ay, Dios! Les doy la oportunidad de que escojan entre estas esposas y las esposas de los señores policías. ¡No se mande, don Andrés! Quiero decir, las esposas que traen los policías, esas esposas que se ponen las muñecas cuando lo llevan a uno preso, pero si no escogen a estas, las otras se las vamos a poner cuando estén cadavéricos. Como me llamo Andrés y mi apellido malo, hay una lija. ¡Papá! 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 ¡Pueblo de San Miguel! ¡Asiléñese! Que esto también es de mi incumbencia y jurisdicción paternal. ¡Ya lo saben! ¡La apuesta sigue en pie! ¡El jefe será el que me dé el primer nieto! ¡El jefe voy a hacer todo! ¡Suscríbete al canal!